saludos y bendiciones amigos que nos miran siempre en nuestro canal hoy me encuentro con la señorita doménica que le voy a realizar un masaje todo el cuerpo también en el cabellito el rostro muy relajante el masajito que le voy a dar voy a recoger el cabello mi niño para poder darle el masaje en el cuello voy a utilizar un aceite de rosas y 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 suelta el cuerpo suave delicado respira suave 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 tranquila muy delicado muy delicado suave 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 Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Vamos a relajar toda la parte de aquí el tórax. Esta pasto en China. El cuerpo se siente liviano. Mucha serenidad. Corazón muy bondadoso. Siéntase relajada. Mucho humor. Un poquito más fuerte pero relajado. Relajamos toda esta parte de aquí. Muy suave. Suave. Delicado. Relájese. Que es la paz y tranquila. La armonía. Suave. 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 Que toda esa energía negativa se vaya del cuerpo suyo. Se llene de gozo, paz, tranquilidad, armonía. Para todo su cuerpo, su alma. Correcto. Ahora vamos a relajar toda la parte del vientre. El abdomen. Suave. Delicado. Suave. Para desinflamar. Aliviar esas pesadeces estomacales. Muy suave. Muy suave. Relájese. Muy suave. Vamos a ponerle un poquito más de aceite. el cerebro. Muy tranquilo. Suave. Suave. muy delicada aquí en la parte del abdomen un poquito hacia arriba vamos ayudando al sistema digestivo a aliviar todos esos gases esas inflamaciones a veces cuando inhumado se le hincha el estomago vamos a masajear para aliviarle todos esos malestares esas irritaciones las manos también con la palma de las manos de forma circular hacemos pequeños masajitos para relajar los músculos aquí en la unión esta que es una articulación de la muñeca siempre delicado muy suave de igual manera con nuestra mano vamos a vamos a soltar todas todas esas tensiones que cargan nuestro cuerpo y transmítale esa energía que usted va adquiriendo a su vientre muy bien ahora vamos a relajar todas las partes de las piernas estos músculos son grandes utilizamos aceite igual el aceite de rosas suave suave va a sentirse muy liviana el cuerpo relajado recargado de buena energía super suave super suave ¿Vale? Tranquila, reláquese Súper suave Entonces de acá Vamos siempre hacia arriba Eso Reláquese Hacemos de forma circular Para que el cuerpo se haya relajado Todas las piernas Las articulaciones Hacemos así Muy bien Hacemos toda esa energía negativa Y aquí se debemos de todo Salga afuera Esos resfríos Esas inflamaciones Sentida aliviada Bien Tenemos que estar muy relajado Voy a dar el masaje Todas las partes de los pies Para que todas las venas Las articulaciones Se vengan a relajar Muy delicado Y hacemos de forma circular Para aliviar toda esta zona Que siempre se inflama Debido a que Hacemos actividades físicas Que siempre se inflama un poquito de presión hacemos aquí un poquito más fuerte para relajar las articulaciones que son muy hechas aquí en los dedos más ligero de forma circular ligera, suave muy relajado la palma de los pies vamos a flexionar para que se caliente todas las articulaciones se relajen igual manera un poquito de fuerza vamos a ponerle un poquito de aceite vamos a hacerle de manera ligera con esto logramos que a la vez que la piel se absorba todo el aceite y relaje toda la planta y alrededor de los pies muy bien bien que es que es que es que es que es que es como que es todas esas tensiones todo todo esto se tenemos muy bien toda esta zona esta muy relajada aquí un poquito igual esta parte de aquí un poquito medio ligero y 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 ahora voy a relajar toda la parte de la espalda lo vamos a liberar vamos a soltar todas esas tensiones y 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 Relajamos, liberamos todo, liberamos las tensiones, el estres, el cansancio, la ansiedad. Liberamos estas características que nos hacen sentir muy pesado el cuerpo, muy cansada, muy irritado. Todo soltamos, todo soltamos para el bienestar del cuerpo, para relajar todo. Liberamos todo de manera suave, relajante, fresco, muy suave, muy tranquila, relaje. Todas esas inflamaciones hemos liberado. Vamos a sentir el cuerpo más liviano, mucho más relajada, mucho más activa. Esas malas vibras que conectadas con el cansancio nos irritan, nos ponen de mal carácter. Nos causa esos dolores, esas molestias. Liberamos todo para relajar. Tranquilá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Unas gotitas suficiente para hidratar la piel, se siente suave, manejable, muy desestresante, muy aliviado, rico. Muy confortable, un poquito fuerte para llegar a todos los músculos, un poquito más fuerte. Ayudamos a la circulación, muy importante para no tener problemas de varices porque ayudamos a las venas, a la buena circulación de la sangre. Su correcta circulación, consigo, lo relaja, muy bien. Vamos de manera suave, un poquito suave, fuerte, eso. Suave a la vez fuerte, relajante. Muy, muy confortable, súper rico, relajante para todo el cuerpo. Muy, muy confortable, relajante para todo el cuerpo. Esos tres fríos, muy relajante. Lo eliminamos. Vamos. Relajamos. Relajamos. Muy lento. Muy lento. muy bien aquí vamos a hacerle un poquito fuerte muy bien podemos sentir muy relajado, muy suave muy tranquilo desinflamado perfecto relájese respire suave vamos a darle al masaje a toda la parte del cabello delicado vamos a jugar con su cabello vamos a ayudarle a que se relaje muy natural vamos a tomar suave sus cabellos para relajar bien suave vamos a traer la buena energía energía positiva energía positiva energía positiva energía positiva la energía positiva adquirimos dispersamos todo su mente a su cuerpo muy bien muy bien relaje mucha paz tranquilidad armonía relajese super suave muy bien muy bien super suave super suave relajamos muy bien liberamos liberamos todo esos malestares todo el estrés la ansiedad el cansancio la fatiga eliminamos eliminamos todo eliminamos todo abrimos esposionalmente siempre suave siempre suave relajado relajado relajamos 1,2 1,2 1,2 1,2 relaje 1,2 1,2 y 3 relajamos 1,2 1,2 1,2 3 relajamos 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3 relajamos muy bien muy bien va a sentir suave muy relajante primero vamos a relajarnos para toda esta parte de aquí super 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 delicado suave relajante para todo su rostro suave dedicado super suave super suave de igual manera vamos a relajarnos vamos a relajarnos todas las mejillas vamos a relajarnos ahora vamos a relajarnos tranquila super suave muy rápido rápido lento 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 suave relajante muy ligero muy ligero muy ligero la parte de la frente muy lento muy suave muy suave bien relájese muy relajante para todo el rostro suave, suave desde la nariz relajamos super suave muy tranquilo 1, 2, 1, 2... correcto vamos a sentirme las pulsaditas suave como pulsaditas pero muy suaves golpecitas suaves muy bien correcto vamos a separar el cabello vamos a cepillarlo muy suave muy bien relajese muy suave voy a tomar esta parte muy delicado vamos a coger más cantidad de cabello muy delicado vamos por esta parte relajese muy suave muy suave ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!